En la playa de las flores tenemos el compromiso de todo el que camina por la playa y el que viene a la playa a andar con mascarilla. Pues eso es lo que estamos haciendo. Seamos responsables de nuestros actos, porque todo lo que nosotros podamos hacer ahora lo vamos a recibir en beneficio. Ahora mismo la gente que está aquí son la gente que vivimos por esta zona. ¿No? Turismo, cero. ¿Por qué? Porque nuevamente a pesar de que la mayoría de las personas hemos sido responsables andando con mascarilla en todo el tiempo. Pero hay muchos que se creen los listos y que creen que este virus no existe. Este virus sí existe. Vemos cantidades de personas que han muerto, cantidades de seres queridos, gente a nuestros alrededores. ¿Cómo es posible que no podamos ser responsables de nuestros actos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Pues eso es lo que nos importa. Así, por favor, usen la mascarilla. Esto no molesta para nada. Tú puedes hacerlo todo. Puedes disfrutar del mar, de la arena, del sol, de todo, pero cuidándonos. Sí, pues os les pido esto de todo corazón. Y así van a poder disfrutar. ¡A todos lados!